¿Qué es la imagen de la Ciencia Ficción? Sin título, Ciencia Ficción, es una imagen que hice en el año 2000. Técnicamente es una imagen digital, impresa sobre papel, y bueno, es una imagen, como digo, digital, es decir, está manipulada con el Photoshop, aunque partí de fotografías reales de mi hermana Carmen en los campos de Castilla, con diferentes puntos de vista y variando un poquito la posición. En un sentido narrativo, las dos referencias inmediatas que tenía eran, por un lado, la que más, Frankenstein, esa imagen en la que es la electricidad de una tormenta, en la que finalmente da la vida, y por otro lado también, de una manera muy diferente, formalmente, el campo de relámpagos de Walter de María, esa disposición de mi hermana de una manera regular, como muy estructurada, al igual que los postes del campo de relámpagos de esa obra maravillosa. Y luego, en un sentido conceptual, pues estaba en una época en la que estaba haciendo representaciones de ciencia ficción y de cyborgs, y en ese sentido no podía faltar la imagen del clon, ¿no? Tenemos que considerar al ser humano como algo original y al clon como una especie de simulato, de fotocopia, de copia mal hecha, de algo inquietantemente parecido, pero que no llega a tener esa esencia verdadera que define el ser humano. Siempre ese tipo de imágenes parecidas al ser humano, pero que no lo son del todo, nos han resultado entrar en todo el terreno de los siniestros, por ejemplo, los autómatas, ¿no? El clon todavía más porque ya está hecho de carne, ¿no? Es un cyborg, pero un cyborg no mecánico, sino que viene de manipulación genética. Como que atenta contra la idea del individuo tal y como ha sido definido en nuestra cultura. También contra la idea del individuo como indivisible, que sea donde viene la palabra. Parecería un ser humano que se ha dividido en diferentes fragmentos que representan diferentes partes de su ser, como si fuera de repente un ser múltiple. Una imagen de multiplicidad que tampoco es una imagen que sea querida para nuestra cultura, que prima más una idea de un ser humano único, irrepetible. Todo esto a mí me hace bastante gracia porque pienso que en la sociedad actual de una enorme cantidad de imágenes que nos lanzan los medios de comunicación, pues los modelos de sujeto que se nos lanza, los estereotipos, son bastante pocos. De manera que en realidad creo que todos somos copias de copias y nos parecemos muchísimo, somos bastante dóciles a las posiciones del sujeto que el sistema nos ofrece, que como digo son pocas. Entonces en ese sentido creo que realmente somos clones sociales, con lo cual no hace falta ir a narrativas de ciencia ficción para pensar en situaciones bastante terroríficas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.